Hola, ¿qué tal? Soy John de JohnReviews y hoy os traigo la Beta 1 de desarrolladores de iOS 11, donde os explicaré las novedades de los AirPods. Bien, una de las novedades que nos trae este iOS 11 Beta 1 para desarrolladores es el centro de control totalmente rediseñado y con una apariencia bastante moderna para lo que tenemos hoy en día. Sin lugar a duda tenemos una gran variedad que podremos configurar desde el apartado de configuración. Tenemos un apartado especial para grabar pantalla, como podéis ver en el botón de color rojo. Como podéis observar ahora, también tenemos la posibilidad de subir y bajar el brillo y el volumen y un cuadrado específico para poder reproducir los podcasts o la música que queramos escuchar. Al lado izquierdo tenemos una zona dedicada exclusivamente para redes, para poder conectar y desconectar las redes, el bluetooth, el wifi y el modo avión. También podemos observar que debajo tenemos un par de cuadraditos donde uno de ellos es la linterna que nos permitirá poder conectar la linterna. Debajo de las redes tenemos el cuadrado donde nos permite que la pantalla se quede en vertical. A su derecha tenemos el modo no molestar. Debajo de ellos tendremos la envío al AirPlay de nuestro Apple TV y el resto de cuadrados los podemos configurar desde la opción de configuraciones, donde podremos poner y quitar todo aquello que el sistema nos permite, como el Apple TV, la alarma, calculadora, etc. Bien, si vamos a bluetooth podemos observar como nuestros AirPods están conectados. Aquí veremos que la gran diferencia de iOS 10 a iOS 11 es que ahora nos permiten configurar los dos AirPods, tanto el de la derecha como el de la izquierda. En el de la izquierda yo he colocado el pasar a la siguiente canción. Hay diferentes opciones pero esta es la que yo he puesto. Sin embargo, en nuestro auricular derecho he colocado invocar a Siri con el doble tab. Aparte de todo esto, el resto de configuraciones de bluetooth está totalmente igual que antes. Bien, os preguntaréis, ¿cómo sé yo si sigo grabando la pantalla de mi iPhone con la nueva opción que nos han dado? Pues como podéis observar en la parte de arriba donde tenemos el tema del reloj, la batería, el bluetooth y todas las indicaciones, hay una barrita de color azul que pone graban y un tiempo que es el tiempo que llevamos grabando la pantalla de nuestro iPhone desde que le hemos dado al botón en el centro de control de color rojo. Si queremos parar la grabación simplemente le daremos un clic encima de la barra azul y nos saldrá la opción de cancelar o de parar la grabación. Bien, pues hasta aquí este pequeño tutorial donde os he explicado cómo podemos modificar la configuración de nuestros AirPods, tanto el derecho como el izquierdo y algunas de las novedades que tiene el centro de control en iOS 11. Sin más, suscribíos si no estáis suscritos, dadle un buen like que siempre me ayudará y como no, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!